Bueno, en este momento llega la selección argentina en el hotel de concentración en la localidad de New Jersey Ya hay algunos hinchas esperando al equipo Albi Celeste Voy a ver si se pueden acercar algunos jugadores para probar las camisetas ¡Solta! ¡Solta! ¡Libala! 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 ¡Libala, por favor! Por favor, por favor Gracias, Libala ¡Bamos Libala! sets de bus, nos salimos todos Arriba, Nowak, he Marilyn Ahí va, acá en esta punta, ahí va, acá una selfie. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hey, muchachos, pare. Armani, ¿hay una selfie, puede ser? Un saludo para Marcelo, hincha de River. Marcelo, te mando un saludo muy grande, un abrazo. Qué grande, ahí Marcelito, ¿eh? Dipala, Dipala, la foto. Dipala. Dipala, Dipala, Dipala. Dipala. Dipala, Pablo, Pablo. Pablo. Gracias, Dipala. Gracias, Dipala, gracias. Vamos.